Aquí estoy, estoy desesperado mi amor Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo te tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Solo me lo esperaba, pero te amo cada día más Pero de qué manera, me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente Yo te tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Mira, soy yo, yo soy Esteban y la patrulla cruce Con más fuerza, el trombón tropical Dame mago, dame mago, pero con fuerza Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdido Desesperadamente Yo te tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Mira, te dije que soy yo Yo soy Esteban y la patrulla cruce Pero con fuerza Qué lindo Dame mago, dame mago, pero con fuerza Ahí Dame mago, dame mago, dame mago, dame mago Dame mago, dame mago, dame mago, dame mago Una guerra cruce ¡No, otra guerra cruce! Bien mago, dame mago Gracias.